Inecuación de segundo grado. Me la voy a inventar. Voy a poner, por ejemplo, x más 1 por x menos 3 igual a x cuadrado menos 3x más x menos 3. Pues voy a hacer x cuadrado menos 2x menos 3 mayor o igual que 0. Esto es un dominio. Te voy a explicar los dominios, pero esto es lo mismo. Ahora, si tuviera que hacer el dominio de esta función, lo de dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué hago? Yo la hago como si fuera una ecuación normal de segundo grado. Para explicarte que es como un dominio. ¿Te acuerdas que tenías la calculadora? ¿Dónde le tenías que dar para que te hiciera la función de segundo grado, la ecuación? Era mode 3, me parece. A ver. No. Mode. Oh. Muy mal, ¿eh? Por lo menos 3 partidos. Esto da dos soluciones, 3 y menos 1. Pongo el 3, pongo el menos 1. Porque esta función o esta ecuación, al ser el segundo grado, tiene una representación, una parábola, que corta el eje en dos puntos. Entonces, te puede salir así o así. Según como sea, te va a dar mayor que 0 aquí, aquí y aquí no, que sería esta. Aquí es mayor que 0, aquí es menor que 0 y aquí es mayor que 0. O al revés. Aquí mayor, menor y menor. ¿Qué hago para saber si es positiva o negativa? Pues cojo un punto del intervalo, por ejemplo, el 0, y lo sustituyo. Y me queda menos 3. Como es menor o igual que 0, y la inequación es que sea mayor o igual que 0, esta parte no me va a valer. Y las otras dos sí. Si pruebas, por ejemplo, con el menos 2, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 3, 5. Es positivo, por tanto, si entra en el intervalo y si pruebas con el 4, 4 al cuadrado, menos 2 por 4, menos 3, 5. También es positivo, me entra. Entonces, las soluciones de esta inequación son desde menos infinito hasta el menos 1, cerrado porque aquí está el igual, unión. 3 más infinito.